Una partida realmente increíble y muy instructiva estás por ver. El arte de mejorar las propias piezas en su máximo esplendor. Nos encontramos en el torneo de candidatos de 1983, concretamente los matches de cuartos de final, donde se busca un retador al título mundial que ostenta el soviético Anatoly Karpov. Con blancas tenemos a un joven gran maestro de 20 años llamado Garry Kasparov, soviético y con negras al también soviético gran maestro Alexander Beliavsky. Prepárate para ver una partida realmente espectacular, pero antes de eso recordarte simplemente que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre la partida Garry Kasparov con D4 y responde a Alexander Beliavsky, caballo F6, defensa India. Prosigue el juego con caballo F3, C5 planteando el conductor de negras una defensa Benoni. D5, la respuesta estándar, que gana espacio y por si fuera poco, priva a las negras de la casilla de C6, impidiendo por esa vía el desarrollo natural del caballo. Continúa esto con D6, caballo C3, G6, E4, alfil G7, alfil B5, despejando rápidamente la primera fila para lograr un pronto enroque y además, buscando estropear las idas negras en el flanco de dama. Sigue esto con alfil D7, A4, y la idea de esta jugada es que en caso de alfil por B5 de las negras, entonces las blancas recapturarían con el peón y con ello, evitarían la expansión de las negras en el flanco de dama, que es una de las ideas fundamentales en la defensa Benoni. Sigue esto con enroque, enroque, caballo A6, torre E1. Pensar en alfil por A6 para doblar peones al rival podría considerarse como un error estratégico, pues luego de B por A6, las negras tendrían una columna semiabierta a su haber. En concreto, la columna B, donde con un torre B8, por ejemplo, se golpearía al peón de B2 de las blancas, el cual está claramente retrasado y por tanto, sería ya temprano en la partida un peón débil. Es por ello que Kasparo no opta por esto, sino que torre E1, mejorando sus piezas. Sigue esto con caballo B4, una jugada difícil de entender, porque no le está pegando a nada el caballo recién movilizado. Quizás Beliapsky está preparando una A6 y así cuestionara al alfil B5, pero en verdad que aún así no parece ser lo más exacto. En lugar de ello, caballo C7 es mucho más común de ver, ya que el caballo mejoraría su posición estando en el centro. Pero, he mencionado que en la partida Beliapsky ha jugado caballo B4, H3, buena jugada, que prepara alfil F4 y un posterior alfil H2 en caso de ser este alfil incordiado. E6, cuestionando al vértice de la cadena de peones centrales del oponente. Alfil F4, E5, alfil G5, alfil C8, una pérdida de tiempo de Beliapsky retrocediendo una pieza sin mayor razón. Mejor hubiera sido jugar alfil por B5 y tras A por B5 entonces A6. Luego de B por A6, torre por A6, torre por A6, caballo por A6 y la posición negra sería mucho más armónica y fácil de jugar. Por cierto, si hasta ahora te está gustando el video, no olvides apoyarlo con un like. Además, suscríbete a este canal y activa esa campana de notificaciones y no olvides seguirme en todas mis redes sociales. Pero bueno, en la partida se ha jugado este misterioso alfil C8, caballo D2, que podría tener la idea de llevar al equino hasta la casilla de C4. Veamos si realmente sucede esto en la partida. Prosigue Beliapsky con H6, Kasparov replica con alfil H4, G5, alfil G3, G4, H por G4, caballo por G4, F3. Jugada que es posible justamente gracias a que el caballo ya no se encuentra en F3. Responde el conductor de negras, caballo F6, el conductor de blancas alfil H4, rey H8. La idea de Beliapsky es continuar con torre G8 y comenzar a agredir al rey de las blancas. Responde Kasparov, caballo E2. Buena jugada de logro de Bakú. Su idea es llevar al caballo recién movilizado hasta la protegida casilla de F5. Prosigue esto con torre G8, C3. Fuera caballo inmundo parece decidir el soviético. O más bien, uno de los soviéticos, ¿verdad? Bueno, sigue esto con caballo A6, caballo G3. Y como ahora la amenaza está siendo caballo H5 clavando al caballo de F6, Beliapsky responde dama F8, la cual es una jugada imprecisa porque comprime su propio juego en el flanco de rey. Más preciso hubiera sido jugar alfil F8 seguido de alfil E7 desclavándose de una manera mucho más natural, sin obstaculizar la acción de su torre allí en G8. Como ves, vamos aprendiendo elementos estratégicos muy importantes de la mano de estos genios del tablero. Pero he mencionado que en la partida se ha jugado este dama F8, jugada imprecisa, y ahora caballo de F1. En este caso el caballo se está uniendo a su colega, al que vemos en G3, por la lucha de la casilla de F5, ¿verdad? Ahora bien, en caso de un inmediato caballo F5, esto lógicamente sería respondido con un alfil por F5, y tras E por F5 veríamos que las blancas ya no podrían colocar una pieza en tan importante casilla, como lo es la de F5, ¿verdad? Así es que ese salto de caballo a F5 hay que prepararlo, y por tanto desde allí se explica esta jugada caballo de F1. Continúan las negras con caballo H7, las blancas caballo E3, alfil F6. Las negras quieren cambiar su alfil malo, pero el problema de la casilla F5 permanece. Sigue esto con alfil por F6 jaque, caballo por F6, caballo G F5, caballo H5, Rey F2. Una jugada inteligente que mejora la posición del rey y prepara torre H1. Sigue esto con caballo F4, G3, caballo H3 jaque, Rey E2, alfil por F5, caballo por F5. Con la amenaza torre H1 las blancas ya cuentan con una inmensa ventaja, y el caballo en F5 tiene un aspecto impresionante, ¿verdad? Sigue la partida con torre por G3, jugada desesperada de Beliapsky. Ahora bien, en caso de torre G6, seguiría torre H1, caballo G5, torre H4, seguido de dama H1, y la presión será inmensa. Las blancas hasta podrían triplicarse la columna H trayendo su torre de A al baile también. Así es que debido a esto, Beliapsky prefiere jugar torre por G3, jugada desesperada. Sigue esto con caballo por G3, dama G7, torre G1, torre G8, dama D2. Y ante esto, Alexander Beliapsky abandona la partida. ¿Por qué? Bueno, porque la posición está totalmente perdida. Fíjate, en caso de caballo por G1 jaque, seguiría torre por G1. Ahora, por ejemplo, dama G5 para no abandonar la defensa del peón de H6. Entonces las blancas continuarían con dama por G5, torre por G5, alfil por A6, B por A6, rey F2. Y bueno, sería un final con pieza de ventaja, y las negras no tendrían nada que hacer acá. Garry Kasparo nos brinda una exhibición en relación a cómo mejorar la situación de las propias piezas, realizando maniobras inteligentes que facilitan la mejora en ubicación y actividad de nuestras piezas. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Y por supuesto mencionarte que este match lo ganó Garry Kasparo, luego en semifinales del torneo de candidatos derrotaría a Víctor Korsnoy, y en la finalísima del candidatos a un ex campeón del mundo, a un longevo jugador, Vasily Smislop. Y de esa manera entonces llegaría a enfrentarse en ese match por el título mundial Anatoly Karpov en el año 1984, un match que fue suspendido debido a que se estaba alargando bastante. Es decir, no se jugaba como ahora una cantidad fija de partidas, sino que al primero que llegaba a cierta cantidad de triunfos. Por lo tanto, llevaban cuánto? Creo que seis meses o poco más jugando ese match, y era realmente inhumano y perjudicial para la salud de ambos. Por lo tanto, se juega un nuevo match en 1985, donde Garry Kasparov ahora sí derrota a Anatoly Karpov y se corona como campeón del mundo. El resto de la historia ya lo sabes, ¿verdad? Bueno, espero hayas disfrutado de este vídeo, de la partida, de la reseña que te acabo de hacer, además al finalizar la partida, que apoyes este vídeo con un like, que te suscribas al canal, que invites a otros también a hacerlo. Sígueme en todas mis redes sociales, donde estoy muy activo, y por supuesto me despido, como siempre, reconociendo a las primeras personas que llegaron al chat del vídeo estreno anterior, y evidentemente también a los mejores comentarios de dicho vídeo. Finalmente te dejo aquí en pantalla dos vídeos que te recomiendo, pero absolutamente para que te sigas empapando con el ajedrez en nuestro canal. Te mando un fuerte abrazo y te cuidas. Chao, chao.